¿Conoces la edad de tus oídos? ¿No es la misma que tienes tú? Hoy os traemos un test auditivo que os ayudará a descubrir vuestra verdadera edad auditiva. ¿Sabías que la capacidad de escuchar ciertos sonidos cambia con la edad? A medida que pasan los años, nuestros oídos van perdiendo la capacidad de percibir las frecuencias altas. Cuando somos jóvenes podemos escuchar sonidos tan agudos como 20.000 Hz, pero a medida que nos hacemos mayores comenzamos a perder esta capacidad. Es un proceso completamente natural y se debe a que las células ciliadas en nuestros oídos internos, responsables de detectar los sonidos, se van deteriorando. En este vídeo vamos a reproducir una serie de tonos de diferentes frecuencias, desde los más agudos a los más graves. Dependiendo de la frecuencia más alta que puedas escuchar, se puede estimar la edad de tus oídos. Pero recuerda, esto es solo por diversión y no es un diagnóstico médico. Antes de empezar, asegúrate de estar en un lugar tranquilo, usa auriculares y ajusta el volumen a un nivel cómodo. No lo subas demasiado, queremos proteger tus oídos. Vamos a comenzar. Para el vídeo cuando empieces a escuchar el pitido. En este punto podrás leer tu edad auditiva en pantalla. Empecemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¿Qué tal ha ido? ¿Se corresponde tu edad real con la edad de tus oídos? Me encantará leerte en comentarios. Muchas gracias por haber visto este experimento. Deja un like si quieres ver más vídeos parecidos. Nos vemos en Ciencia y Tecnología.